Bueno y en temas de justicia, el objetivo es poner en marcha el nuevo sistema de justicia penal aquí en Nuevo León y se va a requerir una partida presupuestal mayor incluso a la que tiene el Poder Judicial. Más presupuesto para el Poder Judicial es el que se requiere para operar el nuevo sistema de justicia penal. Fue el resumen de la primera mesa de trabajo en materia presupuestal en este tema desde el Congreso local. Más de 260 millones de pesos es lo que para el 2014 se necesita, de acuerdo al Poder Judicial. Francisco Cienfuegos, presidente de la Comisión de Justicia, habló de este análisis. Esta implementación del nuevo sistema de justicia penal es un punto real, no hay marcha atrás, es una obligación constitucional y a nosotros como diputados en el Congreso nos sirven que todos los actores que estuvieron presentes en la mesa. Martín Carlos Sánchez de Renace señaló que las nuevas reformas en materia de impartición de justicia penal son una realidad, mientras que el secretario general de Gobierno, Álvaro Ibarra, habló de coordinación. Son grandes retos que tenemos hacia adelante, de aquí al 2014 y de aquí al 2015, que nosotros pensamos que debemos determinar. El defensorio de oficio es importantísimo para sacar adelante estos trabajos. Este es el comienzo de la mesa de trabajos que tendrá una jornada de tres reuniones, de lo que tendrá que hacerse una realidad por cumplir lo estipulado en la ley, del nuevo marco que entra en vigor totalmente en el año 2016. Nelly Juárez, Noticieros Televisa.